Bueno, voy a hacer esto por los viejos tiempos. ¡Hey yo! Bueno gente, voy a hacer un experimento el día de hoy. El día de hoy les voy a contar una anécdota de la internación que me causa mucha gracia. Y al mismo tiempo me van a acompañar a pintar un cuadro. Esto es un lienzo de 10x10 que desde hace rato he querido pintar y no lo he hecho porque no lo sé, no lo he hecho. Entonces nada, vamos a proceder a pintar el cuadro. Voy a intentar hacer esto. Yo no sé dibujar gente, yo no sé dibujar, yo sé hacer collage. Esto lo hice yo, esto no es pintura, esto es un recorte. Pero bueno, yo dije ¿por qué no? Además así les cuento algo y pasamos el rato. Para que así vean cómo se vive dentro de una internación psiquiátrica. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a abrir esto. Eso se lo voy a dar a mi perro. Aquí está, perro, plástico. Chao. Eso la va a entretener un buen rato. Bueno, es impresionante hacer esto porque voy a tener que desafiar mi multitasking. O sea, mientras pinto contarles algo. Esto va a ser difícil. Pero bueno, vamos a proceder por pintar las onditas. Esto así, freehand, como me salga, como lo dicte el destino. Bueno, mientras les cuento. Esta historia la llamo el trío. No porque haya se haya hecho un trío ni nada por el estilo. Sino porque involucrar a tres personas. Realmente más de tres personas, pero son tres personas las involucradas. En esta historia yo estaba internada en mi segunda internación. Y entra una chica nueva. Esta chica nueva vamos a llamarla Mercedes. Yo necesito ponerle nombre a la gente porque si no siento que se van a perder en mi historia. Bueno, Mercedes era una chica que había recién llegado y estaba algo frustrada porque resulta que ella venía de una internación pasada. En la internación pasada como que salió de ahí porque se peleó con una enfermera y terminó saliendo de la internación. Le pasó algo muy grave y terminó entrando, pero en otro lugar es donde ella estaba. Mercedes estaba muy triste porque se dio cuenta que en la internación en donde estaba realmente ella era muy feliz. O lo que se puede ser feliz en una internación. Y tenía como un novio dentro de la internación y ella estaba como reilusionada. Y bueno, perdió el contacto totalmente con el chabón. Bueno, el fin. El punto es que lo único que hacía era ella quejarse todo eso. Entonces Mercedes se unió a mi grupito de amigas y amigues. Y empezamos a hablar. Y en eso ella nos pregunta. Ay, bueno, cuéntenme. ¿Qué chicos son aquí bonitos? Y todas nosotras, ¿y qué? Realmente ninguna estaba pendiente de qué chico era bonito, qué chico sí o no. Porque estamos ahí en internación. Y realmente ninguna sabía cómo responderle a esa pregunta, ¿no? Pero entonces en eso llega otro amigo. Un amigo que estaba de permiso en ese momento. A este amigo vamos a llamarlo Anastasio. Anastasio estaba de permiso y llegó un día antes de lo esperado. Vamos a proceder a pintar esto. Entonces Anastasio y Mercedes se vieron. Y Mercedes como que quedó flechada. O no sé si es que de todos los chicos que estaban en el lugar fue el que más le pareció lindo. Y dijo, yo voy directo donde está este hombre. Yo no me lo pelo. Bueno, y como Mercedes no se iba a apelar a Anastasio, ella fue directo a él y le habló. Y Anastasio realmente era como, bueno. Anastasio, gran amigo mío. Tipo, Anastasio, donde sea que estés, yo sé que tú sabes que esta historia es de ti. Yo te adoro, amigo. Pero bueno, Anastasio estaba como en plan, mira, ni me va bien, ni me viene mal, ni nada. O sea, tipo, peor es nada. La chica es bonita. Bueno, vamos a echarle bola, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y bueno, se empezaron a rejuntar, ¿no? O sea, eso fue el día que ella llega, el día que él llega, el día que se machean. Y bueno, sí, en internación todo es así rapidísimo. Porque vamos a tener en cuenta algo. En las internaciones estás 24-7 con las mismas personas. O sea, una semana con una persona allá adentro es como tres meses. O sea, es el equivalente a tres meses. El tiempo se dista distinto en las internaciones. Pero bueno, seguimos con Anastasia y Mercedes. Bueno, Anastasia y Mercedes. Anastasia y Mercedes, bueno, se rejuntaron, pasaron los días. Es decir, un día. Y bueno, como que ella estaba, le gustaba al muchacho. Porque hablaron un montón y se llegaron a conocer bastante. Y bueno, se nota que la chama se flechó por Anastasia. O sea, tipo, no la culpo, me ha pasado. Pero bueno, Anastasia y Mercedes, bueno, estuvieron juntitos. Bueno, entonces pasó el día. Nosotros todos estábamos tipo, bueno, qué bien. Felicito a esta pareja. Los bendigo. Realmente nadie estaba en contra de nada. Y entonces al día siguiente había un chavo en la internación que nunca me llegó a caer bien. Vamos a llamarlo Nicolás. El nombre más común entre todos los nombres que estoy diciendo. Bueno, Nicolás. Nicolás nunca me cayó bien. De verdad, nunca me dio buena espina. Porque hay otra historia que después le contaré. Entonces como Nicolás nunca me dio buena espina. Bueno, nunca realmente socialicé con él. Pero entonces todos estábamos alrededor de una mesa un día. O sea, el día siguiente que Anastasio y Mercedes se conocieron. Y que se empezaron a rejuntar. Y entonces Nicolás le puso el ojo a Mercedes. Pero todos estábamos tipo, a ver. Nicolás le ponía el ojo a cualquier muchacha de la internación. Bueno, entonces todos estábamos reunidos en una mesa. Anastasio estaba jugando al truco, mejor dicho. Conjunto con otras dos personas. Y Mercedes estaba a su lado. Y en eso llega Nicolás. Y Nicolás se sienta al lado de Mercedes. Y cuando se sienta al lado de Mercedes, Mercedes lo ve. Nicolás le dice, hola, ¿cómo estás? Y Mercedes, que estaba agarrada de la mano de Anastasio. Le suelta la mano y se voltea. Y empieza a hablar con Nicolás. Y todos quedamos tipo... What the fuck? Decía que era súper descarado lo que Mercedes estaba haciendo. O sea, se supone que estás saliendo con una persona. O que estás arreglentándote con una persona. Y se nota que no es que te estás sacando conversación. Porque, ay, me pareció una buena persona Nicolás. Y quiero hacer aquí redes sociales. No. Se notó en tu cara y en tu cuerpo y en todo tu ser. Que te querías garchar al otro tipo. Y te chupó la mil cantidad de huevos habidos. Y por haber que tenías a Anastasio al otro jebo al lado tuyo. Agarrándote de la mano. Amiga, es el chisme, de verdad. Y en eso Nicolás le dice a Mercedes. Y si damos una vuelta por ahí. Una vuelta por ahí, chabón. O sea, tampoco es que la internación era tan grande. Pero el tipo dijo la plaza. Y Mercedes dijo... Sí, dale, vámonos. Y se paró y se fue. Y todos quedamos tipo... Wow, no puede ser. Y realmente... A ver... Anastasio estaba tipo... Me chupo un huevo. O sea, no me importa. Que haga lo que le dé la gana de la niña esa. Pero igual, a nosotros nos parecía muy descarado que la niña estuviese haciendo eso. Que Mercedes estuviese haciendo eso. No estaba de todo bien que hiciese eso. Pero bueno, seguimos con la historia. Avancemos. La cosa es que nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó en ese paseo que hicieron Nicolás y Mercedes. Y realmente si lo supiese, tampoco entraría en detalle. Porque así soy yo, vale. Yo soy una persona que no es descarada. Como que... Nada, quedó como... O sea, se sabe que algo pasó. O sea, un besito o sea lo que sea, pasó algo. O sea, a ver, no seamos inocentes, gente. Pasó algo entre Mercedes y Nicolás. Y Anastasio es como... Ay, chabones. O sea, que ella haga lo que quiera. Y a mí no me van a andar estando cagando la cara de esa manera. Y yo simplemente no me voy a vincular con ella. Pero a ver, Anastasio no se dio mala vida por esto. Pero ahora, ¿dónde entro yo en el cuento? Aquí entro yo en el cuento. No sé por qué. Yo tengo como una cosa con la gente. Que la gente tiene una... Me genera una confianza. O sea, yo le genero una confianza a la gente. Y más en estos lugares como las internaciones. Que de repente me ven como sus mejores amigos. Dicen, ay, Ariana va a ser la persona que va a escuchar todos mis problemas. Y me va a ayudar a solucionarlos. Y yo tipo, yo también estoy aquí por los propios problemas. O sea, gente, no te deshubiques. Mercedes no fue la excepción de esto. Cuando todo esto pasó, Mercedes trató de regresar con Anastasio. Y Anastasio, pues, le dijo que no. Y ella salió llorando. ¿Y hacia dónde fue? Hacia esta que está aquí. Como ella fue llorando hacia esta que está aquí. Le empezó a decir. No, es que yo no sé a quién escoger. Si a Anastasio o a Nicolás. Porque es que Anastasio tiene esto. Y Nicolás tiene lo otro. Y ya que sé yo. Y yo me arrepiento de haber hecho lo que hice. Pero es que tienes que entender. Que yo estoy desesperada. Porque yo extraño mucho a mi novio de la internación pasada. Y yo tipo. Chabón, acabas de llegar ayer. Hace dos días que llegaste. Y ya tienes todo este mambo montado. Dios te salve María. Te madre te gracias. Bendito tú eres. Entre todas las mujeres. Bendito tu vientre Jesús. Y ahí fue donde yo le di mi speech famoso. Que le di a todas las personas que estuvieron en esta internación. Y que hablaron conmigo. Que me hablaron sobre el amor. Y que me gustaba alguien. Que no sé qué. Yo les dije. Gente. Que está en una internación psiquiátrica. No están buscando corazones. O como sea que se llama el programa este. Que buscaba pareja. A ver. ¿Quieres mejorarte? Enfócate en ti. No te enfoques en andar en culebrones. Amigo. O sea. Estás en una fucking internación psiquiátrica. Si te quieres arrejuntar con alguien. Que sea sano. Y si no funciona. No funcionó. Porque a ver. Saliendo de aquí. Tú ni siquiera sabes. Si tú vas a ver otra vez a esa persona. ¿Cuáles son las probabilidades? Que vayas a seguir viendo a esa persona. Realmente muy poca. Y eso se lo dije a Mercedes. Y Mercedes simplemente estaba enfocada en que no. Que ella quería un novio. Que ella quería enamorarse. Que no sé qué. Y que ella estaba enamorada de Anastasio. Que había conocido hace dos días. Pero bueno. No la voy a juzgar. Yo también me enamoré en internación. Pero a ver. No pasaron dos días para que me enamorara. Pero bueno. Cada quien sabe cómo funciona su corazón. Pero bueno. Anastasio. Yo hablé con él. Y le dije lo que me había comentado la chica. Porque la chica me había dicho. Por favor. Tú eres amiga de Anastasio. Habla con Anastasio. Dile que yo lo amo. Y yo le dije. Bueno. Yo puedo hablar con él. Pero quiero que sepas que entre tú y él. Él es mi amigo. Yo a ti no te conozco. Yo voy a velar por el bien de mi amigo. Y yo no quiero que tú le hagas daño. Por solamente un drama que tú tienes. Porque tienes la cuca encendida. Y bueno. Yo hablé con Anastasio. Y Anastasio simplemente me dijo. Realmente amiga. No me interesa andar en culebrones. Y yo bravo Anastasio. Así es que. Y bueno. Le puso los puntos a la mina. Y la mina estaba tipo decepcionadísima. Y yo le dije. Bueno. Vete con Nicolás. Y entonces resulta que Nicolás no le prestaba atención tampoco. Entonces al final. El que mucho abarca. Poco aprieta. La chica se terminó yendo de la internación. Te dio la alta voluntaria. Fíjate tú. ¿Por qué la alta voluntaria? Aquí les voy a explicar cuál es la diferencia entre una alta voluntaria y una alta normal. Cuando tú llegas a una internación. Que no sea por medio de una orden judicial. Tú puedes darte la alta de manera voluntaria. Puedes hablar con tu psiquiatra. Y le puedes decir. Amigo yo no sé cuánto estar aquí. Por favor. Sácame de esta mierda. Y tú te puedes ir bajo tu propio riesgo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que no puedes volver a entrar. Creo que tiene que pasar un año más o menos. Para que puedas volver a entrar a la internación. Al menos en esta internación. En esta segunda internación en la que tuve. No puedo creer. O sea. Terminé de contar la historia. Y me ha terminado el cuadro. Así voy. Bueno. Mientras termino el cuadro. Les doy una moraleja. La moraleja es esta gente. O sea. Si te vas a enseriar con alguien. Ensériate con alguien. No andes a por ahí jugando con el corazón de la gente. Porque los corazones se rompen. Y no tienen devolución. A veces uno la caga. Y la caga feo. Y no puedes pretender que las personas hagan como si nada hubiese pasado. Las personas tienen memoria. Al igual que tú. No eres único en la vida, amigo. No creas. No eres indispensable para nadie. Y nadie es indispensable para ti. Y si estás en una internación psiquiátrica. Como lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Enfócate en tu vaina. Enfócate en tu mente. En tu corazón. Tú estás ahí para sanar. Porque llegaste ahí por una razón muy oscura. Y no estás como para andar culeando. En pocas palabras. No cules con el corazón roto. Oye. Tremenda frase. No cules con el corazón roto. Porque vas a terminar con el culo roto. No. Bueno, cuando termine esto. Lo subiré a mis redes sociales. Y espero les guste. Pero bueno. Recuerden, gente. No culeen con el culo. ¿Cómo es? No culeen con el culo roto tampoco. No culeen con el corazón roto. Y pónganse ustedes de primero, gente. Ningún hombre. Ninguna mujer. Vale su salud mental. Bye.